Este es el momento en que Anabella Chacón reconoce el cuerpo de su hija Melisa Alejandra de 21 años de edad. Unos leñadores encontraron el cadáver tirado entre unos matorrales un día después de haber desaparecido. Su cuerpo tenía señales de violencia y fuertes golpes en la cabeza. En un terreno privado se localiza el cuerpo sin vida de una mujer que al parecer había sido lapidada, ya tenía aproximadamente 24 horas de encontrarse fallecida. Una impotencia bárbara de no poderla levantar y decirle levantate mamá, porque ves la tirada golpeada con su ropita hasta sus piernas. En San Jorge Zacapa, el pueblo donde vivía la muchacha, el dolor se apoderó de toda la comunidad, que acompañó el cadáver hasta el cementerio. La madre se aferraba al ataúd tratando de detener lo inevitable. Es la etapa más difícil de mi vida porque me han destrozado mi corazón quitándome a mi hija. Mi hija era parte muy importante en nuestra familia. Nuestra familia ya no es igual. Han destruido un hogar completo. Ese día fatal, la joven estudiante universitaria de auditoría le pidió permiso a su madre para asistir a un almuerzo de cumpleaños con unas amigas. Pero poco después, Anabella tuvo un mal presentimiento. Se va a la 1 y 14 minutos, la vienen a traer. Yo la empiezo a ubicar en el transcurso de la tarde, Melisa ya no me contesta. Empiezo a llamar a una amiga de Cecilia y ella dice que ella no llegó allá. El teléfono a Melisa se lo apagaron a las 14.40 de la tarde. Desde esa hora ya no hubo comunicación con Melisa. Cuando las autoridades comenzaron a investigar las llamadas y mensajes que hizo y recibió la joven poco antes de su desaparición, todo parecía indicar que María Fernanda Bonilla Archila, con quien Melisa mantenía una cercana amistad, estaba implicada en el crimen. Los indicios que el Ministerio Público cuenta reflejan que posiblemente hay una mujer involucrada en el asesinato de esta chica. La policía siguió varias líneas de investigación que los llevó a diferentes viviendas. De donde escaparon María Fernanda junto a un supuesto cómplice identificado como Luis Marroquín. En estos lugares encontraron evidencias que parecían vincularlos con el crimen. Al momento de realizar uno de los allanamientos se localiza parte del vestuario de uno de los detenidos que aparentemente utilizaba el día del crimen. Después de la muerte de Melisa ya nada volverá a ser lo mismo para la familia Chacón Durán. Y aunque ellos también temen por su vida, lo que más desean es alcanzar la justicia. Como familia no vamos a dejar impune la muerte de Melisa. No entiendo por qué tanto policía cubriendo a una verdadera asesina, porque son los asesinos de Melisa. La policía finalmente logró capturar a María Fernanda y a Luis Marroquín. Desde el primer momento la mujer se mostró desafiante. Esto es puro show que me están armando. Y yo voy a tomar la palabra cuando debo hablar. Entonces no tengo por qué dar mayor información. Poco después fue llevada a los tribunales de justicia en medio de fuertes medidas de seguridad. Allí volvió a repetir las amenazas de que tenía mucho que contar. Frente al juez y ahí voy a alterar muchas situaciones, muchas personas que están involucradas en esto. Mientras la policía sigue investigando la posible participación de más personas en el crimen, María Fernanda y Luis Marroquín fueron acusados de asesinato. ¡Justicia! 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 Ahora la familia tiene la esperanza de que se haga justicia, que se llegue al fondo de quienes y por qué cometieron el horrible crimen. Aunque saben que ya nada les podrá devolver la hermosa sonrisa de Melisa. Una verdadera tragedia. La policía está tras los pasos de otros integrantes de esta banda que presuntamente se dedica al secuestro y asesinato de mujeres. Los familiares de Melisa están atemorizados y piden que se refuerce el dispositivo de seguridad para proteger a toda la familia. La policía está tras los pasos de los pasos de la familia. La policía está tras los pasos de los pasos de los pasos de la familia. Gracias.